Música 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 Uno. Me llamo Bastian Schneider y como cabía esperar voy enmascarado. Tres. La vida sin nada. Es un estilo de vida que se parece al que llevo aquí, en esta casa, cada vez más desierta, cada vez más sin nada y a cada segundo asomándose unos milímetros más al abismo. Bastian Schneider es el que habla, es la voz que habla enmascarado y es un personaje que dice ser el intertextual, el hombre que sirve las citas a un autor distante. Cuatro. Mi oficio. Coleccionista de citas literarias. Mi oficio ha terminado por deformar mi calmada personalidad de antaño. Me llamo Bastian Schneider y soy el ayudante de un autor para quien no soy más que su sirviente de frases sacadas de contexto. No hay noche en que el escarabajo no cambie y Kafka no nos recuerde a una mujer distinta en cada transformación. Ayer se convirtió en Marlene Dietrich. Treinta. Me acuerdo de cuando por primera vez me pregunté qué había en un nombre, qué había en ese nombre que de niño me habían dicho que era el mío. Y también me acuerdo de cuando de niño cambié mi apellido Schneider por el de Dietrich. Treinta. Me llamo Bastian Schneider por el de Dietrich. No hay realmente diferencia entre los elementos de ficción, los referencias textuales, los recuerdos. En realidad hay un encuentro permanente entre todo eso. No tiene ningún problema de hacer entrar todas las inspiraciones, todas las formas en un gran texto. A mí me ha dado pena el pobre Bastian Schneider. Me ha parecido un personaje penoso. Es alguien que desaparece en el punto párrafo 48. Desaparece en Perlaches, en París, bajo la lluvia. Avanzo bajo la lluvia y prosigo mi camino hacia la tumba que tengo enfrente. Voy lento, sigiloso, con la mirada iracunda y simulando una cojera, con un bastón plateado y una máscara mexicana perfectamente oculto. Yo, Larvatus prodeo, pienso, mientras trato de ir deslizándome en el sueño de la tierra.